Y los sindicatos de Argentina, pertenecientes a la Confederación General del Trabajo, impugnaron la convocatoria a elecciones propuestas por el líder gremial Hugo Moyano. Quienes se oponen dicen tener ahora la mayoría en el gremio y la opción de contar con un nuevo líder. Además, argumentan que el haber sido no considerados, Hugo Moyano busca una vez más la reelección al cargo. La convocatoria está programada para el próximo 12 de julio.